Si me voy a llorar, pues quieras Que me caes en este hogar De mi alma limpia y pura Que me hagas de la vista, Señor Tu miras, tu miras, tu miras Tu miras, tu miras, tu me corres Como en todas las manos entre tus manos Así en mi vida, tu me parecer Tu miras, tu miras, tu miras 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 Hablándose en un sanguíneo Tuya, tuya es mi vida Tuya es mi alma y todo el ser Como el alma es con tus manos Así es mi vida tu parecer Tuya, tuya es mi vida Tuya es mi alma y todo el ser Como el alma es con tus manos Así es mi vida tu parecer Como el alma es con tus manos